¡Qué bonito espectáculo! ¡Corazón! ¡Giorgia, mi amor! ¡Aquita como siempre! Solo para ti, mi amor Y acompañado de este grande músico Los super activos del escenario De James Ola Torre Anoche estuve sacándole cuenta A todas las pesitas que tuve se siente Anoche estuve sacándole cuenta A todas las pesitas que tuve se siente Siempre discutimos Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te merezco Siempre discutimos Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme No quiero morir No quiero casarme No quiero morir Eres muy borracha Eres muy celoso Y tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme No quiero morir Y no quiero casarme No quiero morir Eres muy borracha Eres muy celoso Sí, 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 sí Y tú siempre dices Que no te merezco Gracias Sí o no ¿Acaso por qué soy pobre? ¿Me tratas así? ¿Acaso por lo que soy de follera? ¿Me tratas más? No, no, no Estás equivocada, mujer Porque la vida Todos somos iguales ¿Sí o no, chicas? ¿A ver dónde están las mujeres? ¡Gracias! ¡Gracias! Anoche estuve sacando la cuenta A todas las cositas que tú vas haciendo ¿Cómo dices? Anoche estuve sacando la cuenta A todas las cositas que tú vas haciendo Siempre discutimos Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te merezco Siempre discutimos Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme No quiero morir No quiero besarme No quiero morir Eres muy borracho Eres muy celoso Escúchate, escúchate Y tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme No quiero morir No quiero casarme No quiero morir Eres muy borracho Eres muy celoso Y tú siempre dices Que no te merezco Y están grabando este gigante espectáculo ¡Suscríbete, escúchate, escúchate! ¡Suscríbete, escúchate! Y tú siempre dices Que no te mereces No quiero casarme No quiero marir No quiero casarme No quiero marir Eres muy borracho Eres muy celeste Y tú siempre dices Que no te mereces No te toques Ella es Flor Pía Mundial ¿Y dónde están los conacitos? Conacheras arriba Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza ¡Vueltecita, man, y vueltecita! ¡Valecido! ¡Ve los super activos del escenario! Y donde sean los aplausos Una y otra vez Sigue cantando de corazón a corazón En este gigante espectáculo ¡Ella es Flor Pía Mundial! Y que arranque los aplausos ¡Ve los super activos del escenario! Para que quiero la vida, si no hay amor contigo Para seguir llorando, para seguir sufriendo Ay, mi cholita suriñita Para que quiero la vida, si no hay amor contigo Para seguir llorando, para seguir sufriendo Ay, mi cholita suriñita Para que quiero la vida, si tu no estas a mi lado Ay, ay, ay Si o no, si el se fue, si te dejó Espero que te vaya, abriendo tantos amores en esta vida Tu estas llorando ¿Dónde te pones de mi lado? ¿Dónde te busco que tú quieras? A mí no me haces falta Mucho menos en mi corazón Ay, mi cholita suriñita ¿Dónde te pones de mi lado? ¿Dónde te busco que tú quieras? A mí no me haces falta Mucho menos en mi corazón Ay, mi cholita suriñita ¡Florito y amigas! ¡Estamos contando en este gran escenario! ¡Vamos que hizo la torre! ¡Los super activos del escenario! ¡Chebolitos! Así como te encanta, chiquita ¿En qué momento te conocí? ¿Por qué carajo me enamoré? Maldito cariño eres tú Voy a quemar tus recuerdos ¡A ver la chica, la chica! ¡Con un poco más fuerte! ¿En qué momento te conocí? ¿Por qué carajo me enamoré? Maldito cariño eres tú Voy a quemar tus recuerdos Ay, mi cholita suriñita ¡Sí, sí, sí! ¿Y dónde está la gente más adentro de la fiesta? Todos, todos decimos Y las chelas, arriba Y las chelas, arriba Y las chelas, arriba Así se toma Así se goza mi amor Y esa percusión Y el chico la torre Y las chicas, chicas ¡Una bulla! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y cómo se toma esa chela? ¡Chenecito!